Bienvenidos a una nueva edición de Inspire News. A continuación, los titulares del día de hoy. Shell construirá una plataforma marina no tripulada que funcionará con energía solar. Anchor Pipeline Integrity ofrece diversos servicios para análisis y evaluación de datos. El segundo foro internacional de GNR Global 2022 se realizará de forma virtual. Para Ecopetrol, el hidrógeno abre paso a la transición energética en Colombia. Una vez conocidos los titulares, vamos ahora con las noticias. Shell construirá una plataforma marina no tripulada que funcionará con energía solar. Malasia Marine and Heavy Engineering obtuvo un contrato de Shell en Malasia para los servicios de ingeniería, adquisición y construcción de la plataforma marina para el proyecto de gas Rosemary Marjoram que se desarrolla junto a su socio Petronas Karigali. Esta plataforma no tripulada será alimentada principalmente por energía renovable específicamente con paneles solares. Diseñada con una vida útil de 20 años, abastecerá hasta 800 millones de pies cúbicos estándar de gas por día. Se prevé su entrada en funcionamiento para 2026, suministrando gas natural al complejo Petronas RNG en Vintulo, Sarawak. La plataforma constará de una parte superior, parte superior cubierta de cuatro patas y pilotes, y una vez vilanizada, la plataforma se instalará en una profundidad de 140 metros dentro del área SK318 frente a la costa de Vintulo, Sarawak, Malasia. Anchor Pipeline Integrity ofrece diversos servicios para análisis y evaluación de datos. Anchor Pipeline Integrity es una empresa especializada en análisis y evaluación de datos en el área de integridad de ductos y tuberías, evaluación de riesgos, protección catódica, corrosión y confiabilidad. Brindan soporte de ingeniería, usan inteligencia artificial, evalúan y analizan datos de forma remota. Anchor tiene presencia y un crecimiento acelerado en Europa, América Latina y Estados Unidos. La empresa ofrece un servicio rentable y más eficiente a través de su experiencia en análisis de datos, agilidad en el tiempo de respuesta y tarifas competitivas, con su plan de operación remota siguiendo normas y reglamentos reconocidos internacionalmente para garantizar condiciones seguras para el medio ambiente, las instalaciones y la población. El segundo foro internacional GNL Global 2022 se realizará de forma virtual. El segundo foro internacional GNL Global 2022 se realizará el próximo 14 de noviembre de 2022 a las 9 horas Houston de forma virtual y gratuita. INSPENET, red de conocimiento y conexión profesional, estará como media partner del evento para informar todas las novedades que traerá el foro a los usuarios de esta plataforma. El segundo foro internacional GNL Global 2022 se centrará en discutir los últimos desarrollos en América Latina y el Caribe, los últimos proyectos, los precios, las oportunidades, retos, así como también algunos aspectos técnicos relacionados con la importación y exportación del gas natural licuado en la región. INSPENET, red de conocimiento y conexión profesional, estuvo en el Congreso NaturGas 2022, que tuvo lugar del 5 al 7 de octubre en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Colombia, organizado por la Asociación Colombiana de Gas Natural. Durante el evento, Caterino Orozco, líder de hidrógeno de la empresa Ecopetrol, conversó en exclusiva con INSPENET TV sobre la transición energética en la región. Colombia tiene una hoja de ruta con metas retadoras y que ha impulsado todo el desarrollo que se ve en empresas como Ecopetrol, Promigas, como otras del sector. Es una expectativa, un sentimiento de felicidad y de mucho respaldo a esta nueva energía abriendo paso a la transición energética, explicó Caterino Orozco. Además, indicó que Ecopetrol tiene un plan estratégico con la meta de producir un millón de toneladas de hidrógeno de bajo carbono al 2040. Te invitamos a ver la entrevista completa solo por INSPENET TV y por el canal de YouTube de INSPENET. Pregunta y comenta a través de nuestras redes sociales. Si quieres conocer este y otros contenidos, solo tienes que visitar INSPENET.com INSPENET, red de conocimiento y conexión profesional.